Cyber Hunter al fin sale la luz de la mano de NetEach Y es que este juego tampoco es que sea una novedad Anteriormente lo conocíamos como Project Battle Un juego que fue lanzado hace 5 meses pero que no estuvo demasiado tiempo dentro de la Playstation Pese a tener unas mecánicas y jugabilidad interesantes Lastimosamente no podíamos decir lo mismo de los gráficos y del mapa Ya que eran bastante monótonos y simples Pero luego de varios meses de espera Por fin tenemos una nueva beta pública del juego Solo que esta vez bajo el nombre de Cyber Hunter Antes que nada tengo que aclararles que el juego ha cambiado muchísimo Y es algo que me ha encantado Lo primero que me gustaría destacar es el arte que utilizan dentro del juego Ya que no es algo tan animado como Fortnite Ni tan realista como el PUBG Esperemos que la gente no salga a decir que esto es una copia de Fortnite Porque no se parecen en nada Pero de eso se irán dando cuenta conforme vaya avanzando en la review Algo que quiero destacar es que los gráficos son una pasada Yo lo estoy jugando en el iPhone con gráficos al máximo Pero en esta review van a estar viendo el gameplay del Galaxy S8 Por lo que no van a verlo con gráficos al máximo Pero debería tomarlo en consideración a la hora de evaluar los gráficos Al iniciar el juego por primera vez tenemos la opción de seleccionar entre dos personajes Cero y Celestial pero con el tiempo esperamos que vayan añadiendo aún más Y sin duda alguna es uno de los primeros juegos en móviles Que veo que tiene tanta personalización en cuanto al personaje Literal podemos modificar el aspecto de la cara como se nos dé la regalada gana Y es algo que sin duda alguna me ha dejado impresionado Lastimosamente en cuanto a temas del cabello solamente tenemos dos opciones Pero por todo lo demás creo que están más que bien Ya una vez sumergidos dentro del mundo de Cyberhunter Tenemos que solo podremos portar dos armas Todas estas las podremos encontrar tanto alrededor del mapa como dentro de cofre Pero lo que lo diferencia de un Battle Royale convencional Y lo que lo hace un juego que aporta algo nuevo al género Es nada más y nada menos que tres mecánicas La primera es la habilidad de poder trepar en las paredes Podemos subir en obstáculos que se interpongan en nuestro camino O efectuar nuevas estrategias ante nuestros enemigos La segunda habilidad es la de esquivar rodando Lo cual parece algo tonto y simple Pero a nivel de combate va a cambiar totalmente el juego Ya que pasarán a ser mucho más frenéticos Y por otra parte tenemos la tercera habilidad La cual es la posibilidad de volar cuando se nos dé la regalada gana Lo único que tendremos que hacer es estar en una superficie elevada Y tapear dos veces el botón de saltar De esta forma nuestro personaje empezará a planear Lo cual como ya había dicho anteriormente Va a cambiar el juego completamente A nivel gráfico no tengo nada de que quejarme O sea, el juego se ve así en el 10S Max Además no se desecharon de la opción de construir La seguimos teniendo pero de una manera mucho más limitada Dejando de ser una prioridad en la jugabilidad O por lo menos esa es la impresión que da Para recolectar el material que utilizamos para construir Tenemos una habilidad que recoge materiales en un radio Que esté cercano a nuestro personaje Esta habilidad tiene un cooldown de unos 5 segundos aproximadamente Y solamente se puede utilizar para destruir objetos y no edificaciones Luego tenemos una ruleta con las distintas plataformas que podemos crear Lo cual hará que la construcción sea mucho más lenta Al nivel de optimización no tengo ninguna queja El juego cuenta con varios niveles gráficos dependiendo del dispositivo Y la posibilidad de poner 60 FPS Algo que como ya sabemos NetEase limita en muchos de sus juegos Esto al ser una beta abierta de prueba le faltan muchas cosas Y claro, no se extrañen que cuando lo vuelvan a sacar de la Play Store Vayan a eliminar todos sus datos El juego solamente se puede jugar en dúos Aún no hay un sistema de rangos Por obvias razones tampoco podemos comprar cosas con dinero real Así que si alguno de ustedes piensa descargar este juego Tiene que tomar en cuenta que solamente va a ser por ocio Y no por querer subir de nivel y ser el mejor jugador del mundo El único peligro que corre este juego son sus desarrolladores Digo son NetEase Y sabemos que si algo no les genera los dejan morir A mi en lo personal me gustó Pero aún así voy a esperar a que salga la versión final Ya que no me gustaría perder mi tiempo sabiendo que van a eliminar todo mi progreso Bueno, estas son especulaciones porque tampoco sé si se les pide la pinza Y al final terminan dejándolo y solamente lo actualizan Y bueno, esa ha sido la review del Cyber Hunter Antes de finalizar completamente el video quiero hablarles de un tema Como les dije al inicio pese a tener uno de los móviles más potentes del mercado Actualmente no puedo grabar gameplays para el canal Así que actualmente sigo grabando con el S8 Ya que el iPhone solamente me deja grabar a 720p Y a todo eso transferir los videos del PC y nuevamente al S8 es toda una aventura Por lo que me he puesto como meta comprar una capturadora Para así poder grabar con el iPhone y aumentar la calidad de los videos Ahora mismo estoy pensando en la HD60S La cual me permitirá traerle los videos a 1080 60 FPS con el iPhone Y claro, también con la posibilidad de poder al fin hacer directos en mi canal Así que actualmente esta es la meta que tengo en mi Patreon Si alguno de ustedes quiere contribuir de alguna manera El link de mi Patreon está en la descripción Y desde un dólar ya están ayudando Entre más Patreons más rápido la podremos comprar Digo, no es una obligación Simplemente están ayudando a uno de sus creadores favoritos Claro, en caso de que yo lo sea, bueno Y bueno, ese ha sido el video Muchas gracias a mis Patreons Yo soy Xpecias y nos vemos hasta la próxima ¡Mamáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video.